Buen día, buenos días. Bienvenidos a la Universitat Huerta de Cataluña a estas segundas jornadas sobre docencia del derecho y tecnologías de la información y la comunicación. Bien, es para nosotros un motivo de satisfacción el poder convocar unas segundas jornadas. Es bien conocido que es relativamente fácil organizar una primera convocatoria en las primeras jornadas y resulta más complicado, más complejo mantener el espíritu que da inicio a esa primera iniciativa y convocar en una segunda ocasión unas jornadas. El éxito que tuvieron las jornadas que organizamos el año pasado nos dio energía e impulso para organizar estas segundas jornadas y nuestra satisfacción ha sido comprobar que nuevamente hemos tenido una buena acogida, un éxito de convocatoria tanto por los participantes inscritos como por el número de comunicaciones y la calidad de las comunicaciones presentadas y que serán comentadas a lo largo de la jornada. Y a mi entender, esta buena acogida de las jornadas responde al hecho de que hoy en día las tecnologías de la información y la comunicación constituyen un elemento muy importante en el proceso de aprendizaje del derecho en las facultades de derecho españolas. Las tecnologías de la información y la comunicación tienen una incidencia en haber aspectos muy diversos del proceso de aprendizaje que van desde la interacción entre los docentes y los estudiantes o entre los estudiantes hasta el acceso a la información. Pero hay un aspecto sobre el que yo creo que tiene una incidencia importante y que tendremos ocasión de comentarlo a lo largo de la jornada, como es la aproximación del aprendizaje del derecho a la práctica, a la experiencia que vivirán los estudiantes cuando ya estén graduados en el futuro. En todo caso, la importancia y la utilidad de las tecnologías de la información y la comunicación tienen también, desde un punto de vista general, una incidencia por lo que se refiere a la mejora de la calidad de la enseñanza del derecho. Aspecto importante y relevante cuando en el marco de la adaptación de los grados al espacio europeo de educación superior se nos exige a todas las facultades de derecho que hagamos una especial mención en nuestros planes de estudio a la mejora de la calidad docente. Todos estos aspectos a los que he ido refiriendo hasta el momento tienen su plasmación, su incidencia en la jornada que hemos diseñado para hoy. La jornada, como habréis podido comprobar en el programa, se estructura alrededor de cuatro ejes que intentan englobar los aspectos que nuestro entender constituye las principales aportaciones que pueden tener las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje y la docencia del derecho. Así, encontraremos un primer bloque en el que se expondrán diferentes comunicaciones alrededor de la temática relativa a la planificación de la docencia a través de las TIC. A continuación, en el segundo bloque, nos planteamos ver cuál puede ser la incidencia y cuál está siendo ya la incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación en la colaboración entre los diferentes actores que participan en el proceso de aprendizaje. En particular, nos hemos propuesto ver el papel de las herramientas de trabajo colaborativo en la enseñanza del derecho. Después de comer, por la tarde, un tercer bloque se plantea incidir sobre la formación práctica del derecho y las TIC. Como os comentaba hace un momento, desde la Universitat de Obertura de Cantaluña entendemos que las tecnologías de la información y de la comunicación pueden tener una aportación muy importante para acercar la formación del futuro jurista a su realidad profesional. Y, finalmente, en la cuarta y última parte de la jornada, os invitamos a reflexionar alrededor del uso de las plataformas virtuales en la evaluación de los aprendizajes. Probablemente, este es uno de los principales aportes que tienen las tecnologías en la formación y en el aprendizaje del derecho. Para contextualizar todas estas cuestiones y también para compartir con todos vosotros, sobre todo aquellos que no nos conocéis tanto, hemos pensado que podía ser útil e interesante poder iniciar la jornada con una ponencia en la que podamos todos conocer más de cerca cuál es el modelo pedagógico de la Universitat de Obertura de Cataluña y, en particular, cuál ha sido la evolución que este modelo ha experimentado en los últimos años. Para ello, contamos con la participación de Yolanda García, que es profesora de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat de Obertura de Cataluña y también actualmente investigadora del Irland Center. Antes de darle la palabra, me gustaría finalizar esta breve presentación agradeciendo a las diferentes personas que se han implicado directamente en esta segunda jornada su participación. En primer lugar, a todos los asistentes por haber venido hoy a esta universidad y confío en que el programa que hemos preparado sea de vuestro interés. En segundo lugar, a los comunicantes. Pensad que son más de 30 las comunicaciones que hemos recibido y que todas ellas explican experiencias muy interesantes sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia del derecho. Y también mi agradecimiento particular a Ana Delgado, a Nacho Beltrán y a Irene Rovira, profesores de los estudios de Derecho y Ciencia Política, que han participado en el Comité Científico de esta jornada, así como a Laura, Gemma y Eila, que son las técnicas de los estudios que nos han ayudado en todo este proceso. Bien, sin más, y después de los agradecimientos, voy a hacer la palabra a Yolanda García para que nos explique la evolución del modelo educativo de la UOC. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación, la oportunidad de participar en estas jornadas presentando el modelo educativo de la UOC. Y, bueno, en realidad, debería decir que vengo en representación de todo un equipo de personas que han estado trabajando en este modelo, bueno, o en la revisión de este modelo que se ha llevado a cabo en los últimos años. Y, bueno, digamos también más directamente a las personas que actualmente se están encargando de llevar a cabo las acciones para desplegar este modelo, para contribuir al desplegamiento de este modelo. También es cierto que he tenido la oportunidad de trabajar en todo el proceso, en todo este proceso de revisión, desde que en el año 2008, bueno, el Vicerrectorado de Innovación encargó a la Oficina Abierta de Innovación de la Universidad y llevar a cabo un proceso de análisis del modelo, digamos, del modelo de la UOC de partida. Y, bueno, hacer todo un estudio para ver cuáles podían ser las líneas de evolución de este modelo en el futuro. Más tarde, desde el E-Lean Center, el Centro de Investigación, Innovación y Formación en E-Learning de la UOC, de la Universidad, se está coordinando también una serie de acciones para, digamos, materializar este modelo en las aulas, más allá de lo que es el planteamiento más general o de principios más teóricos. Por lo tanto, en la presentación, en primer lugar, explicaré lo que es el modelo y luego también explicaré algunas de las acciones más importantes que estamos desarrollando para ayudar a este desplegamiento. Bueno, para hablar del modelo educativo de la UOC, debería remontarme un poco a los orígenes del tema. La UOC siempre se ha caracterizado por tener un modelo pedagógico, un modelo educativo propio, que le ha proporcionado unos principios de acción comunes compartidos por toda la comunidad docente y por extensión por todo el colectivo, digamos, de gestión también de la universidad. Y en su momento, este modelo se creó para dar respuesta a unas necesidades de formación de la sociedad, concretamente para dar respuesta a un colectivo, al colectivo mayoritario de la universidad, que era población adulta, con ya una ocupación, con estudios universitarios previos. Y, bueno, hacer todo esto, digamos, con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero, claro, este escenario ha ido cambiando, las necesidades formativas de la población han evolucionado, ha habido un gran progreso tecnológico en los últimos años y, bueno, todo este escenario de cambios, también cambios sociales, han planteado la necesidad de hacer evolucionar el modelo. Entonces, para plantearse esta evolución del modelo, había que partir de las condiciones que impone, de alguna manera, el contexto actual. ¿Cuáles son estas condiciones? Para empezar, asegurar la coherencia con el Espacio Europeo de Educación Superior. Aquí veis en la diapositiva algunos de los elementos, digamos, configuradores o constitutivos de este Espacio Europeo de Educación Superior. No me entretendré en cada uno de ellos, porque los conocéis ya sobradamente, pero sí que me gustaría remarcar un poco la relación que tiene cada uno de estos principios, de estos elementos, con el modelo o con estas nuevas coordenadas para la evolución del modelo educativo que nos estamos planteando. Para empezar, los créditos ECTS, este nuevo valor del crédito que pasa de considerar el tiempo de impartición de la docencia al tiempo de dedicación global, digamos, del estudiante al estudio. ¿Qué supone esto, en definitiva? Valorar el tiempo que el estudiante dedica a la realización de las actividades de aprendizaje que le proponemos, en un sentido amplio, desde la preparación, planificación, el propio desarrollo, hasta la entrega del producto que se tenga que realizar, incluyendo participación en espacios de discusión, lecturas, etcétera, etcétera, etcétera. La evaluación continua y formativa. ¿A qué hace referencia? Pues a este papel del docente como acompañante, como asesor, orientador, como una figura que va proporcionando feedback a lo largo de todo el proceso para que el estudiante pueda autorregularse en este proceso de aprendizaje. La formación competencial hace referencia a un aprendizaje, en definitiva, más activo, más basado también en la propia actividad de aprendizaje, una actividad de aprendizaje que tiene que, digamos, capacitarlo para, o sea, no tanto proporcionarle los conocimientos, o no solo proporcionarle los conocimientos, sino capacitarlo para ejercer o para utilizar aquellas competencias en un contexto profesional determinado. Por lo tanto, vuelve a tener relación con la actividad de aprendizaje y también con el desarrollo de competencias transversales, como, por ejemplo, la capacidad de trabajo en equipo. Sería una de las importantes, entre otras muchas. La formación a lo largo de la vida, ¿con qué tiene que ver? Pues con proporcionar al estudiante herramientas para que se continúe formando a lo largo de la vida, es decir, con posterioridad o más allá de la formación universitaria, de este tiempo de formación universitaria. Es decir, que sea capaz de utilizar los recursos que tiene a su alcance para continuar formándose y entre estos recursos, pues, la red, incluyendo tecnologías, contenidos, etcétera, etcétera. Y también tiene que ver con hacer permeable el proceso formativo en la universidad a la experiencia formativa o la experiencia de aprendizaje del estudiante en otros contextos, en el contexto social, en el contexto profesional también. O sea, de alguna manera, conectar la experiencia de aprendizaje en la universidad con la experiencia de aprendizaje que tiene el estudiante en estos otros contextos. Y, bueno, finalmente, la movilidad que tendría que ver o que exigiría planteamientos curriculares flexibles, abiertos, etcétera. Segunda condición, responder a las necesidades de una amplia y variada demanda formativa. Como decía, la demanda formativa se está ampliando, se está haciendo cada vez más diversa. En el contexto de la UOC, el perfil de los estudiantes que se acercan a la universidad está cambiando. Tenemos cada vez una proporción más elevada de estudiantes menores de 25 años, es decir, que acceden a la universidad, digamos, por primera vez, en muchos casos. Y, por lo tanto, esto, bueno, pues, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y la tercera condición, un poco la metáfora de flotar sobre la superficie de Internet, que querría decir aprovechar todo el potencial de la red, incorporar la evolución de la tecnología de manera razonable, estudiada, ¿no? O sea, si tiene, si realmente está aportando un valor añadido de manera que lo aporte. Pero, bueno, se trataría de aliarse un poco con esta evolución, ¿no? Formar en la red, para utilizar la red, para aprender dentro de la red, etcétera. Bueno, fruto de este análisis, de tener en cuenta estas condiciones, de tener en cuenta también las aportaciones que se habían hecho desde distintos grupos de trabajo durante todo el proceso de adaptación al plan de Bolonia, etcétera, etcétera, desde la Oficina Abierta de Innovación se desarrolla este documento que está, podéis acceder a él, os lo podéis descargar desde el portal de la UOC. Aquí está la dirección y un poco la ruta en el portal, sería la Universidad Modelo Educativo, primero apartado la Universidad de Express Modelo Educativo, y si no, también lo encontraréis en el repositorio abierto de la UOC, en el repositorio de recursos abiertos de la UOC. Y, o sea, ¿qué es lo que plantea este modelo? ¿Qué es lo que se plantea en este documento? No se plantea una ruptura con el modelo, digamos, previo, como os decía, sino que lo que se plantean son unas nuevas coordenadas para hacer evolucionar este modelo. Por lo tanto, estamos hablando de un modelo que, por una parte, tiene que ser diferenciador de la universidad, o sea, tiene que definir la identidad de la universidad en términos pedagógicos, digamos, tiene que orientar y fundamentar la práctica del personal docente de la universidad, pero a la vez tiene que ser suficientemente abierto, dinámico, o sea, no tiene que quedarse, digamos, o sea, la propuesta no es plantear, proponer un modelo que tenga que permanecer inmutable durante años y años, sino justamente hacer una propuesta de principios básicos que permitan una evolución, de la concreción, de la aplicación del modelo, y, por lo tanto, también que permita la pluralidad en la aplicación, es decir, unos principios compartidos, pero que luego se puedan aplicar de formas diversas en función de las necesidades que plantee cada estudio, cada área de conocimiento, en definitiva, cada asignatura, el estilo docente de cada uno, etcétera, etcétera. Y, bueno, aquí ya llegamos al modelo en sí. Utilizamos este gráfico para representar el modelo, lo veréis en las próximas diapositivas, es un poco para ilustrar las diferentes concreciones que puede tomar. Una constante en el modelo educativo de la UOC ha sido situar al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje. En este caso se le da una vuelta más de tuerca a este tema y se dice que es el estudiante el que está en el centro, pero concretamente es la actividad de aprendizaje, es decir, lo que hace el estudiante para aprender lo que está en el centro. Por lo tanto, la actividad de aprendizaje es la figura central, como veis en el dibujo, en el gráfico. Claro, lo que hace el estudiante para aprender no lo podemos controlar del todo. Nosotros le hacemos una propuesta, pero él nunca hace exactamente lo que le pedimos ni cómo se lo pedimos. Hay un margen de cosas que pueden suceder imprevistas y también de efectos imprevistos. Por eso a veces se consiguen efectos positivos, imprevistos y también no deseados. Y por eso es muy importante trabajar en el diseño de la situación de aprendizaje o de la experiencia de aprendizaje. Es decir, el modelo lo que propone es focalizarse en el diseño y en el papel que tienen que tomar dentro de este diseño todos los recursos, todas las interacciones que el estudiante establece con los diferentes elementos de esta situación. Es importante dibujar lo mejor posible estas condiciones de aprendizaje para que al máximo el estudiante haga lo que nos interesa que haga para aprender o para desarrollar esas competencias. Entonces, vemos que la actividad de aprendizaje está en el centro y en ella confluyen otros tres elementos. Los recursos, el acompañamiento y la colaboración. Estos tres elementos, digamos, están supeditados a lo que propone la actividad de aprendizaje. O sea, es la actividad de aprendizaje la que marca qué recursos se deben utilizar y cómo se deben utilizar, qué papel tiene el acompañamiento y qué papel tendrá la colaboración. Por recursos nos referimos tanto a recursos, digamos, vinculados con los materiales, o sea, con los materiales o los, digamos, lo que vehicula los contenidos de aprendizaje, artículos especializados, vídeos, materiales didácticos, contenidos de la web, contenidos 2.0 de blogs, wikis, etcétera, 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 como también herramientas, espacios, plataformas, entornos. O sea, los recursos serían todos estos elementos que el estudiante utiliza o necesita para desarrollar la actividad de aprendizaje. El acompañamiento, qué sería, lo veíamos antes cuando hablábamos de los principios del Espacio Europeo de Educación Superior. Este seguimiento, esta orientación docente, el papel docente, digamos, también tiene que dar coherencia a todos estos elementos. Como decía, es el que se encarga del diseño y se encarga de que todos estos elementos tengan coherencia entre sí. Proporciona feedback al estudiante a lo largo de todo el proceso y también se encarga de la evaluación de la actividad, digamos. Y, por último, la colaboración. La colaboración se refería a todo este componente más social que puede tomar diferentes formas. O sea, puede simplemente tener que ver con la interacción entre compañeros en un espacio en el que pueden plantear dudas, expresar opiniones o compartir recursos, etcétera, como plantearse de manera más organizada, más estructurada, más dirigida, en metodologías de aprendizaje colaborativo, o que impliquen el uso de recursos específicos, o simplemente trabajo a través de proyectos, etcétera, etcétera. Bueno, como decía, todos estos componentes siempre están. O sea, pueden tomar un valor más relevante o menos relevante en función de lo que plantea la situación de aprendizaje, pero siempre están presentes, o la intención es que siempre estén presentes, en mayor o menor medida. Y, a continuación, lo que veremos son algunos ejemplos de aplicación o de adaptación de este modelo a diferentes situaciones de aprendizaje, diferentes metodologías. El primer ejemplo presenta una actividad de aprendizaje desarrollada en Second Life, en un mundo virtual, en el que el estudiante tiene que participar en diferentes escenarios simulados, representando un rol determinado. Y, por lo tanto, interactúa con sus compañeros y con los elementos que encuentra en estos escenarios simulados. ¿Qué vemos en el dibujo? Que la bola de recursos, digamos, toma un valor más importante, es más grande, digamos, que las otras. La bola de la colaboración también, puesto que es muy importante todo este componente de colaboración, con los compañeros, con los iguales, y, en cambio, el acompañamiento está ahí, pero tiene un valor más limitado, puesto que la actividad se desarrolla, sobre todo, en esta interacción con los compañeros, y el papel del docente es más secundaria. En el segundo ejemplo, lo que vemos es una situación de aprendizaje que propone el uso de múltiples recursos por parte del estudiante, pero de manera autónoma y, digamos, un poco a su criterio, con la finalidad de que haga un estudio sobre una temática o documente una temática, haga un poco un trabajo de investigación e de indagación sobre un tema y luego presente un informe, por ejemplo. Lo que vemos es que los recursos, la bola de recursos, tiene, bueno, digamos, materializaciones diversas. El estudiante puede utilizar desde publicaciones, artículos especializados, materiales, digamos, multimedia, como vídeos, podcast, otros contenidos que encuentra en la red, etcétera, etcétera. El acompañamiento, en este caso, es importante, puesto que el docente va guiando de alguna manera y va haciendo el seguimiento de este trabajo autónomo y, en cambio, la colaboración, bueno, pues siempre hay un cierto componente de interacción social, pero no es tan importante para el desarrollo de la actividad. En el tercer ejemplo, sería una actividad centrada en el trabajo colaborativo, donde, bueno, la finalidad fundamental es desarrollar esta dinámica colaborativa, la capacidad de autogestión del grupo para elaborar un producto conjuntamente. ¿Cuál es la bola más importante? La de la colaboración. Como recurso, utilizan una plataforma wiki, que vemos que también tiene un papel bastante relevante y, en este caso, el acompañamiento, pues tiene un valor o un peso más reducido. Y, por último, el cuarto ejemplo, una actividad de aprendizaje centrada en la autoevaluación del estudiante a lo largo del proceso, a través de una herramienta de portafolio. El estudiante va aportando evidencias sobre las actividades que va realizando, va argumentando y razonando su desarrollo de las competencias que se proponen y el docente va haciendo un seguimiento, le va devolviendo feedback, va confirmándole si aquellas evidencias son las más adecuadas para demostrar, digamos, el desarrollo de esas competencias, etcétera, etcétera. La bola de recursos, en este caso, es más grande, es esta herramienta de e-portafolio que tendría un papel muy importante en el desarrollo de la actividad. El acompañamiento vuelve a ser importante también y la colaboración queda más en un segundo plano. Bueno, hasta aquí serían, digamos, las bases, o sea, la explicación de las bases de este modelo educativo, que, como veis, es muy sencillo, o sea, no propone nada, digamos, muy revolucionario, de hecho, está alineado totalmente con los planteamientos de los autores de referencia contemporáneos en el ámbito de la pedagogía y de la psicología de la educación, etcétera. Y había otra parte de este modelo, que también se recoge en este documento, que nos interesaba o nos preocupaba especialmente, y era cómo asegurar que este modelo realmente se materializa en las aulas con las distintas aplicaciones, digamos, que sean necesarias, y se asegura, a su vez, que va evolucionando, que no se queda estancado. Para ello, establecimos ocho ejes temáticos, ocho ejes temáticos que recogen cuestiones claves sobre las que nos parece que es interesante innovar en los próximos años. Estos ocho ejes, digamos, que tienen una dimensión pedagógica y una dimensión tecnológica. Y una cosa muy importante, no se trata de ejes que tomemos como definitivos, sino que mañana uno de estos ejes puede considerarse que ya está superado y que no es necesario contemplarlo, y en cambio puede aparecer un eje nuevo, o el valor que toma este eje o el contenido de cada uno de estos ejes también puede ir evolucionando. Por lo tanto, es muy importante dejar claro que no nos lo planteamos como algo que tenga que tener una validez, digamos, de mucho tiempo, sino que tiene que ir evolucionando. Y, de hecho, uno de los compromisos con el trabajo que estamos haciendo es garantizar que este modelo evoluciona y que todos contribuimos a esta evolución. Esta sería una tabla sintética de estos ejes que os comento. La verdad es que no sé muy claramente, por eso luego utilizaré algún ejemplo. Los ejes serían actividades de aplicación versus actividades de indagación. Son las dos columnas, digamos, de la parte derecha de la tabla. Materiales didácticos versus gestión de contenidos, contenidos textuales versus contenidos multimedia. ¿Veis este eje? Contenidos textuales versus contenidos multimedia. Yo diría que ya está un poco desfasado. O sea, yo diría que igual ahora tendríamos que hablar de contenidos basados en narrativas transmedia o algo así. O sea, si nos ponemos en el extremo de máxima evolución o máxima innovación, probablemente alguno de estos ejes ya se estaría quedando corto. Comunicación asíncrona versus comunicación síncrona, aula virtual versus espacios de su cuenta, y así sucesivamente. Como veis, por lo tanto, cada eje se mueve entre dos polos. Un polo tiene que ver con la situación, digamos, más cercana a la situación más generalizada dentro de la práctica docente de la UOC, a pesar de que en poco tiempo, yo diría que alguno de estos polos ya ha quedado atrás, por decirlo así, o se ha superado. Y el otro extremo sería, pues, eso, el otro extremo o la situación más alejada o de máxima innovación. Aunque parezca una dualidad lo que expresan estos ejes, no lo es exactamente, y tampoco nos planteamos que un extremo sea necesariamente mejor que el otro. Lo que nos interesa es identificar posibles escenarios formativos entre ambos ejes. posibles escenarios formativos que, en función de las necesidades del contexto, se concreten, digamos, más cercanos a un extremo, al polo A, al polo, digamos, de menos evolución, entre comillas, o de menos innovación, o sea, entre este polo y el polo opuesto. Y, de hecho, lo que nos interesa es ampliar al máximo estos dos polos, para tener el máximo número posible de escenarios formativos a lo largo de estos ejes que realmente garanticen que se está respondiendo a las necesidades de la forma adecuada. Bueno, como veis, los ejes se agrupan en ámbitos y los ámbitos ya se ve que tienen una relación muy directa con los componentes del modelo educativo, con recursos, acompañamiento, colaboración y actividad de aprendizaje. Por lo tanto, cada eje puede materializarse en escenarios diversos, fruto de la confluencia entre pedagogía, tecnología y contexto, entendiendo como contexto el contexto de, digamos, la universidad en sentido global, pero también el área de conocimiento, la asignatura, la situación de aprendizaje, el perfil de estudiante, el perfil docente. Esto sería un ejemplo de un eje. El segundo eje, digamos, de la tabla sería materiales didácticos versus gestión abierta de contenidos. Y veis que en las flechas, pues hay, bueno, en este caso cuatro escenarios, no quiere decir que sean los únicos posibles, son cuatro ejemplos de escenarios posibles. Pues en el primero veríamos el uso de material didáctico autoeditado por el docente. En el segundo, gestión docente, digamos, de recursos abiertos de aprendizaje. En el tercero, disponer de un espacio personal para la gestión abierta de recursos que permita, pues, organizar, clasificar los recursos de aprendizaje tanto a docentes como a estudiantes y, por ejemplo, tener un área privada y un área compartida. Y en el último lugar tendríamos la publicación, bueno, la edición, publicación, agregación de recursos o de contenidos en la web, que tendría que ver, pues, con el desarrollo de entornos personales de aprendizaje, por ejemplo. En este otro ejemplo, vemos el eje ordenador versus múltiples dispositivos. Y, bueno, encontraríamos, bueno, cada escenario, digamos, que propone el uso de un dispositivo distinto para acceder o el uso de múltiples dispositivos en un momento dado en función de la finalidad, de la situación, es decir, del momento y el espacio en el que se encuentre el estudiante con el fin de flexibilizar el proceso de aprendizaje al máximo, ¿no? Pues, desde acceso a contenidos multimedia que el estudiante se ha descargado previamente en un reproductor MP4, en un reproductor MP3, lectura de documentos en un dispositivo e-reader, bueno, uso de una aplicación de realidad aumentada desde un teléfono inteligente, ¿no? Bueno, por lo tanto, estos ejes, de alguna manera, orientan la innovación educativa en la UOC hacia nuevas metodologías y nuevos usos, nuevas aplicaciones de las tecnologías en el marco de estas metodologías, contribuyen a la capacitación digital o tienen en cuenta la capacitación digital de docentes y estudiantes y aseguran o pretenden asegurar la evolución constante de este modelo, ¿no? Y la pluralidad a la vez de planteamientos de enseñanza y aprendizaje. Este modelo contempla como requisito básico el papel activo del docente, del profesor responsable de asignatura, digamos, desde la responsabilidad con la evolución de esta asignatura, ¿no? Y por otra parte, también se reconoce el papel activo del estudiante o el papel del estudiante como motor de cambio en sí mismo, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que este es un tema que se tiene que trabajar todavía mucho más, pero hay que encontrar mecanismos para incorporar la perspectiva del estudiante en el modelo, de alguna manera. O sea, analizar realmente qué situaciones, qué metodologías de aprendizaje le son más útiles, le son menos útiles, le resultan más motivadoras, menos motivadoras. Conectar, como decía antes, con su experiencia, sus necesidades, digamos, fuera del contexto de la universidad, ¿no? Para proporcionarle, digamos, los recursos, las herramientas adecuadas para formarse a lo largo de toda la vida, etc. Hasta aquí sería, digamos, la explicación del modelo. No sé cómo voy de tiempo. ¿Ten cinco minutos? Bueno, iremos muy rápido, entonces. Digamos, ahora me quedaría la parte de cómo se está trabajando para ayudar a desplegar realmente este modelo, ayudar o a hacer que este modelo realmente llegue, se materialice en acciones concretas, en las asignaturas de los diferentes estudios y en las aulas, en definitiva. Bueno, estas son algunas, las que veis en la pantalla, algunas de las iniciativas que se están desarrollando desde diferentes áreas de la universidad. En las que yo, digamos, yo también he estado, o las que yo conozco más directamente, hay otras, ¿no? Pero estas son las que, digamos, se están llevando a cabo como más directamente o más directamente relacionadas con el desplegamiento de este modelo. Destacar el papel de la oficina abierta de innovación con una convocatoria de proyectos de innovación que, digamos, plantea como requisito de la presentación en las propuestas que se presentan la relación de estos proyectos con alguno de los ejes del modelo educativo. En el plan estratégico de la UOC también se recoge el diseño de un plan de formación permanente del profesorado, entendiendo profesorado, tanto el profesorado propio de la UOC como el personal colaborador, consultores y tutores. Y en este plan permanente de formación también, lógicamente, ha de incorporarse, digamos, los principios y la aplicación de este modelo educativo. Y el E-Learn Center, el centro de innovación, investigación y formación en e-learning que os comentaba antes, bueno, que lógicamente los proyectos de innovación e investigación que desarrolla, pues también, digamos, se contribuye a este tema. Y, por último, un grupo de trabajo que se ha creado para el desplegamiento del modelo educativo, que es en el que me gustaría centrarme un poco más. En este grupo están implicados tres vicerrectorados de la universidad, el de tecnología, el de investigación e innovación y el de ordenación académica y profesorado, y diferentes áreas de la universidad, tecnología educativa, recursos de aprendizaje, biblioteca y el propio E-Learn Center, que en este caso es quien, digamos, coordina el trabajo de este grupo. ¿Qué es lo que está desarrollando fundamentalmente este grupo? Un proyecto piloto para el desplegamiento del modelo educativo, ¿no?, o para apoyar el desplegamiento del modelo educativo. Un proyecto piloto, ¿por qué? Porque a partir de un grupo reducido de asignaturas de diferentes estudios, unas 20 en total, digamos, entendiendo que la implementación de estas asignaturas será de 10 por semestre a lo largo del próximo curso, y lo que se pilota en este proyecto es, digamos, un nuevo circuito, un nuevo proceso para el diseño de estas asignaturas o la creación de estas asignaturas. En su mayoría son asignaturas nuevas de grado, aunque también hay alguna de máster. Algunas son completamente nuevas y otras, digamos, que tienen, digamos, su equivalente o su origen en el plan de estudios, digamos, anterior. Más allá del diseño de estas asignaturas, lo que se pretende, o diseño alineado con el modelo educativo de estas asignaturas, lo que se pretende es analizar las dificultades, los puntos, digamos, críticos, las oportunidades también para este desplegamiento, para, digamos, potenciar este desplegamiento del modelo educativo a nivel más masivo, puesto que 20 asignaturas, al final, pues son muy pocas. Estas son las asignaturas implicadas, o sea, en este momento estamos trabajando con estas asignaturas, como veis, son asignaturas de diferentes estudios y de tipología muy distinta. En todas ellas, lo que se está planteando, se está trabajando en el diseño, y lo que se está planteando no es necesariamente algo muy rompedor, sino algo que realmente tiene sentido para la propia asignatura. O sea, se está partiendo de las necesidades que plantea la asignatura, de aquellos puntos débiles que, digamos, que se identifica en la asignatura, y como mínimo lo que se plantea es que se trabaje uno de los ejes del modelo, y por lo tanto se está incidiendo en uno de los componentes del modelo educativo, como mínimo. ¿Cómo se está trabajando en este piloto? Digamos que hay estos dos niveles paralelos de acción. Por una parte, se está llevando a cabo un asesoramiento personalizado del profesorado, responsable de cada asignatura, y por otra parte, se está desarrollando este trabajo, digamos, de análisis, de detección de necesidades, de difusión, con el fin de llegar a, digamos, orientar medidas de tipo más general, por parte de la institución. Esta sería la línea, digamos, de acción, esta de asesoramiento personalizado. Llevamos a cabo toda una serie de reuniones. Bueno, hemos empezado este semestre a trabajar en las asignaturas que se impartirán el próximo, el semestre del próximo curso. Y, bueno, estamos trabajando directamente con el profesorado. Y, además, se está trabajando de manera que intervienen en este asesoramiento técnicos especialistas de diferentes áreas de la universidad, de tecnología educativa, de biblioteca, en función de las necesidades que plantea la propia asignatura. Lo que se trabaja, pues, es siempre en base a esta secuencia de actividades, digamos que de actividades de aprendizaje de la asignatura. Y lo que se plantea es el desarrollo de un plan de aprendizaje para los estudiantes. O sea, de hecho, digamos, uno de los productos sería este diseño de nuevos planes de aprendizaje de cada asignatura. Un elemento importante es que el asesoramiento se desarrolla a lo largo del proceso de diseño, pero también a lo largo del proceso de implementación y después en la evaluación. Y, bueno, se tienen en cuenta a lo largo de todo este proceso, pues, cómo este cambio en el diseño, en el circuito de diseño de las asignaturas, tiene un impacto, tiene unos efectos en la institución. Y, a la inversa, ¿qué efectos o qué dificultades encuentra el diseño de cada asignatura, digamos, por parte de la estructura, el funcionamiento de la institución más a nivel general? Bueno, teniendo en cuenta, pues, desde la respuesta de los estudiantes, por ejemplo, hasta, digamos, las dificultades o las incompatibilidades con el propio aparato de gestión implicado en el, digamos, en el circuito de creación de las asignaturas. Y, por último, y ya aquí termino, ¿eh? Esta segunda línea de acción pasaría por identificar estas necesidades, ¿no?, que plantea este cambio o este nuevo proceso de diseño de las asignaturas, con el fin de que la universidad, de alguna manera, cubra estas necesidades de respuesta, de una respuesta coherente con lo que está pidiendo, de alguna manera, ¿no?, de profesorado. Y esto, pues, bueno, pasaría por proporcionar instrumentos, pautas y criterios de tipo metodológico, material de apoyo y acciones formativas, digamos, específicas, pues, proporcionar acceso a directorios, a catálogos de recursos, bueno. Trabajar todo el tema de recursos, de acceso a recursos abiertos de aprendizaje, herramientas de autodidición, proponer un uso de la biblioteca, digamos, más como centro de recursos, también. Y también trabajar todo el tema de plataformas, entornos, espacios virtuales para el aprendizaje, ¿no?, adaptarlos a las necesidades que está planteando este cambio, ¿no?, o esta evolución del modelo. Y, por último, una cuestión muy importante, dar difusión a todo esto, o sea, dar difusión a todas las acciones que se están desarrollando y dar difusión a los éxitos también, ¿no?, o sea, las buenas prácticas que se generen. Utilizar estas asignaturas como modelo, al menos de algún aspecto, ¿no?, de alguno de los aspectos propuestos por estos ejes del modelo educativo para que otros profesores o desde otras asignaturas, bueno, pues, digamos, se pueda utilizar como referencia. Y, bueno, esto sería todo. Es muy pronto para valorar todavía cómo esto funcionará, porque estamos justo al principio, pero, bueno, hay que valorar también la sostenibilidad de este, digamos, acompañamiento tan personalizado, ¿no?, que yo creo que es el camino para lograr este cambio o este clic, ¿no?, en el planteamiento del profesorado. O sea, para lograr que el profesor se plantee el diseño de la asignatura de otra forma, pero, bueno, hay que ver cómo funciona y cómo se puede escalar también, ¿no?, todo este planteamiento. Y nada más. Muchas gracias.